Le di, toda mi vida entera se la di, pues yo pensé que era para mí Y cuando más la amaba fue justamente cuando la perdí Le di, mi cuerpo y alma en cada amanecer, la hice mía una y otra vez Cumplí sus fantasías y puse el mundo entero a sus pies Si no sentía nada, no entiendo por qué se dejó querer ¿Qué fue? Puro amor Le di, toda mi vida entera se la di, pues yo pensé que era para mí